¡Hola! En el vídeo de hoy vamos a ver el rifle Benelli Lupo, primer rifle de cerrojo de la casa de Benelli. Viene en un embalaje ecológico, la casa siempre tan respetuosa con la naturaleza. Y como podemos ver, aquí tenemos el rifle, propiamente dicho, el kit para el Progressive Comfort del aumento de la cantonera para una mejor absorción del impacto y una mejor repetición de un segundo disparo. También nos viene con un botecito de aceite de la marca Benelli y el cerrojo. Además también viene manual y kit para montar el portacorrejas. Vamos a ver el rifle. Como podemos ver, el propio rifle ya viene con el certificado VEST, que es el tratamiento criogénico que se le da al cañón flotante, para una mejor sensación de disparo y precisión en el disparo. Es un rifle de culata sintética que mantiene la estética de los clásicos Benelli semi-automáticos, pero en el cerrojo. Vamos a colocar el cerrojo. El cerrojo se coloca como en cualquier otro rifle de cerrojo, encarándolo hacia su posición y lo colocamos. ¿Vale? Para extraerlo, retiramos hacia atrás, pulsamos en la pestaña y sale de forma muy sencilla. Lo vamos a colocar. Vale, el cargador es extraíble. Se saca y se mete de forma muy fácil. El rifle viene con dos bases Weaver Picatinny, para colocar la óptica. El cañón flotante tiene el tratamiento criogénico VEST, que le otorga una mayor precisión. Es de culata sintética, muy ligero, y como hemos comentado, el Progressive Comfort, que le podemos aumentar la cantonera para una mayor absorción de impacto. Además, cuenta con la tecnología Perfect Filling, que nos permite varias configuraciones para amoldarnos el rifle a nuestro tamaño. Rifle Benelli Lupo, el primer rifle de cerrojo de la casa Benelli. Sin duda, una auténtica joya. En Calabinas y Pistolas encontrarás este modelo en todos los calibres. Si te ha gustado este vídeo, dale un buen like.